A ver, María Antonieta, ¿da vuelta? Muy bien, muy bien. Bueno, vayan al salón que ya empiezan a llegar nuestros pies. ¡Momento! Las damas no corren nunca. Ay, no sé por qué diablo será eso, pero así es. De modo que vayan con calma y entren al salón con aire indiferente. Los de la prisa son ellos. Gracias por ver el video.